Que fuerte es la vejez, que pide mi ama jodona, cuando llega no perdona, y te voltea al revés. Pero creo que estoy sana, no soy persona, ya cosa, y un cobillo se me inflama, a veces cojo las cramas. En los campos es el lugar, que produce más difranes, y en donde más chaylatanes, se juntan pa' jarañay. Ahora pa' me explicay, que una cosa no realiza, y que la tienen pa' el paisa, eso es paja pa' la gaisa. Mi cuerpo es un acordeo, mi cara una salación, pero lucho por vivir, y le quiero repetir, que me siento como un cañón, 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 como un cañón. Fea, 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 fea. Si cuenta no quiero darme, de que mi rostro está viejo, al pasar por un espejo, No se me ocurre mirarte La vieja que tenga lana Que moño mucho se alza Y el sombrero se lo caiza Eso es para la gaisa Señores, que vez es tan cruel Que cuerpo que se pone feo Antes era un pireo Ahora tremendo macarrón Tomo un cañón, como un cañón Que me siento como un cañón Como un cañón, como un cañón Que me siento como un cañón Los ochenta del sabrito Tienen que ser infinitos Pues ella le sirve a Cristo Y a todo el que la necesita Una orientación certera Y una amistad sin frontera Ha llegado la vejez Con idea de destruirme Pero yo me he puesto firme Y con ella lucharé Quiero terminar aquí Y con esto yo me espero No es que seamos tan viejos Sino que nacimos primero Como un cañón, como un cañón Que me siento como un cañón Como un cañón, como un cañón Que me siento como un cañón Pero no acepto vejez Mi juventud es eterna Y soñando moriré Que el viajero es caminante Que se dobla cada instante Arriba a los ochenta años Del que sueña juventud No es que seamos tan viejos No es que seamos tan viejos Que seamos tan 중요한 Caritas los costes Destros pienses